Hola a todos estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo video gente El día de hoy estamos con un gameplay de fondo de Call of Duty Mobile gente así es una partida que me saque en directo el otro día por Twitch Ya saben que tienen mi canal y todo eso en la descripción Pero bueno gente me estarán viendo la cara pero en realidad esa cara es en el momento que estuve jugando la partida ok Y tampoco tienen el sonido del juego ni nada porque en este video solamente el gameplay es de fondo Y mi cara también es la del gameplay pero bueno solamente lo quise poner así ahorita no quiero mostrar mi cara en este momento Pero bueno gente el día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de Free Fire y Call of Duty gente ok Les voy a dar mi opinión del juego también y eso Quiero comentarles que lo he estado jugando en emulador ya saben que hay un emulador que se llama Game Loop Ok se supone que no se si ya lo hayan configurado totalmente bien Pero se supone que el emparejamiento en este tipo de juegos a la gente de celular y a la gente de PC lo separan ok No estoy 100% seguro de como funciona este sistema Pero según la gente de este emulador se supone que separa a los jugadores que juegan en emulador Pues en aparte ok con jugadores que también juegan en emulador Algo que se me hace bastante cool que haga para que así no vaya a haber problemas de que una persona que juega en celular juegue con alguien de PC Ya que habrían niveles de habilidad pues muy muy diferentes dado a que el manejo en PC es mucho más fácil que en un dispositivo móvil no Entonces es algo que se me hace bien que hagan no se si este 100% correcto gente ni si ya lo hayan implementado actualmente Pero esperemos que así sea ok El emulador igual se los voy a dejar el link para los que quieran jugar este juego en PC se los voy a dejar el emulador en la descripción de este video O sea obviamente no esta patrocinado este video ni nada Pero bueno vamos a ver que rollo gente Call of Duty Mobile contra Free Fire Que va a pasar? Que creo yo que pueda pasar con estos juegos? Basicamente Call of Duty Mobile gente es un juego que ahorita le esta rompiendo muchisimo pero muchisimo Dado a que es un juego que aparte que ya esta siendo muy esperado es un juego gratuito hermano Sinceramente es muy bueno la jugabilidad es buenisima los graficos son buenisimos Me han comentado amigos y mi primo también que lo juega en Call of Duty que esta muy bien optimizado Que no necesitas tampoco tener un celular de la NASA para correrlo de manera optima Y eso es un gran punto Estos puntos se los estoy dando por la razón de que porque este juego la esta rompiendo tanto Basicamente tenemos esos puntos El modo de juego de Call of Duty Mobile es el duelo por equipos gente El verdadero modo de juego de Call of Duty es el duelo por equipos No es el Battle Royale wey No es nada mas Es el duelo por equipos Es jugar en dos equipos Y matarse Respaunear Matarse Respaunear Matarse gente Este es el modo de juego estrella de este videojuego Por esta razón no creo que en el sentido del Battle Royale wey pueda reemplazar a Free Fire Por ese sentido no Ademas de que Free Fire es un juego que te puede correr todavía mucho mas en cualquier dispositivo Asi tengas medio giga de RAM yo creo que te puede correr No se seguro Pero el mio tiene un giga de RAM Y me corre Asi que No me corre Porque no lo tengo descargado Porque ya no tengo espacio en mi dispositivo Pero en cualquier celular te corre Free Fire gente Call of Duty si te llega a pedir mas Porque pues obviamente es un juego mas Pues con muchos mejores graficos Y aparte Las animaciones Todo Osea eso obviamente mucho mas avanzado Y demas Estuve jugando Call of Duty Como por una hora o asi Y sinceramente me gusto Bastante Ok Me gusto bastante La jugabilidad Todo La fluidez que tienen Los graficos Repito Para hacer un juego de celular Wow Osea me sorprendieron bastante Sinceramente Los graficos de este juego Siento que es un juego Que se va a llenar Y se va a transformar En un juego Con una comunidad Bastante grande Y bastante Fiel Me refiero al juego En cuanto a Al apoyo Que le van a dar A este videojuego Como tal Ok Seguramente si Digamos una comunidad Como la de PUBG Mobile Digamos una comunidad Como la de Como la de Clash Royale No se Algun juego asi Me refiero Va a tener una comunidad Fiel Que va a estar ahi Apoyando el juego Ok Como repito Free Fire Y Call of Duty Mobile Son juegos Muy diferentes Por todos los puntos Que les acabo de dar Ahora no Ya que Free Fire Bueno la optimizacion Del juego Los graficos del juego Free Fire Se basa totalmente En Battle Royale Wey Call of Duty No wey Call of Duty Sus modos estrellas Siempre han sido El duelo por equipos Yo que se Buscar y destruir Todo eso El Battle Royale Gente Del Call of Duty Mobile Aún no lo he podido probar Pero según me han comentado No es como que Lo mas fuerte De este modo Wey Osea yo ultimamente He visto A todos los youtubers Que estan subiendo Este modo Y demas Ese es Es el modo De siempre El duelo por equipos Porque esta muy bueno Esta buenisimo Ya tengo amigos Que se han sacado Nucleares En este En este juego Ehhh Y la neta Es que se la rifan Mucho wey Y neta Esta bastante adictivo Osea Al principio No estoy seguro Pero creo que te ponen Contra bots Porque Creo que en la primera partida Si te ponen contra bots Ahora que recuerdo Ehhh Porque en la primera partida Me hice como 20 kills Y literalmente Era el tutorial Así que si Yo creo que es contra bots No se si No me acuerdo si te lo dicen O no te lo dicen Pero Se siente muy bien Osea cuando disparas Osea Lo de siempre De toda la vida De Call of Duty wey Cuando disparas Se siente super chido wey Osea se siente muy Muy satisfactorio Hacerse kills aquí Como ven aquí Me saque la racha de Bueno del misil predator Ehhh Y me hice ahí Las dos kills Me hubiera podido hacer más Cuatro wey Pero no Pues no soy muy avanzado Yo en este juego No creo que Call of Duty Mobile Llegue a derrocar a Free Fire Ni mucho más Tampoco creo que vaya a derrocar A PUBG Mobile Ni ninguno de esos juegos Porque como les digo Tienen ya una comunidad Preestablecida Y a pesar de que sea un juego Y a pesar de que sea un juego De móvil Free Fire Sigue siendo una comunidad Muy grande Que además sigue el juego Por diferentes aspectos Realmente Free Fire Y Call of Duty Podrían tener un público Diferente La gente que juegue Free Fire Podría jugar Call of Duty Pero en el sentido De jugar un juego Diferente Así como hay gente Que jugaría Brawl Stars Y Clash Royale Habría gente que jugaría Call of Duty Mobile Y Free Fire Y PUBG Mobile Y demás Esa es mi opinión Directa gente Es lo que yo pienso Que va a suceder Ok Pero sinceramente Es un juego Muy bueno Banda Seguramente Seguiré subiendo partidas A mi canal secundario Ya que pues Me interesó bastante Este jueguito Me gustó mucho Y también me gustaría Pues Que a la gente Que le haya gustado Este juego Me siga en mi canal secundario Que yo voy a estar subiendo Videos de este juego Probablemente Alguna que otra vez Subiré algún video A mi canal principal Sobre esto Pero Como tengo mi canal secundario Pues aprovecho Porque el canal principal Ahorita Lo estoy dejando Más que nada Para otro tipo de contenido No tanto Gameplays como tal De gameplays Ahorita Donde me estoy concentrando Es en Free Fire De ahí en fuera Pues estoy subiendo Reacciones Estoy subiendo directos Y También estoy subiendo Videos informativos Y de ese estilo De cosas Novedades Cosas así Entonces Donde me voy a enfocar bien Es en mi canal secundario De los gameplays Gente No se cuanto lleve Este video Ya que ha durado Pero bueno Como les digo No soy el mejor jugando Estoy jugando en emulador El link se los voy a dejar En la descripción Ustedes comentenme Su opinión sobre este Call of Duty ¿Creen que vaya a derrocar A Free Fire? La verdad es que Como les digo No lo creo Pero ya lo veremos Pero ya lo veremos Con el transcurso De los días De las semanas Bueno Vimos como pasó Con Apex Que son comunidades Muy diferentes Son juegos de PC Pero vimos lo que pasó Entre Apex Y Fortnite Apex fue un juego Que decían Que iba a derrocar A Fortnite Al final no pasó Gente ¿Por qué? Básicamente por lo mismo La jugabilidad de Apex Y la jugabilidad de Fortnite Son muy diferentes A pesar de que hay gente Que dice que Fortnite Es un juego Muy pobre En cuanto a A contenido En cuanto a jugabilidad Es gente que opina eso Apex es un juego Si Que tiene Muchísimo Mejor manejo Muchísimas más Opciones de jugabilidad Yo que sé Muchas cosas A pesar de eso No derroco a Fortnite Porque son juegos Muy diferentes Igual va a pasar Esto seguramente Con Call of Duty Mobile Y con Free Fire Son juegos muy diferentes Con jugabilidad diferente Tal vez va a haber gente Que dirá que Free Fire Tiene Gráficos muy pobres Animaciones muy pobres Una jugabilidad pobre Como siempre Ha habido gente Pero si Al final Siempre van a ser Juegos muy diferentes Con jugabilidades diferentes Y eso es lo que hace Cada juego especial Seguiré jugando Free Fire Seguiremos jugando Free Fire Gente Ya veremos Que sucede Con el futuro Va a estar todo bien Y mientras Garena Siga echándole ganas Con su juego Siga metiendo actualizaciones Siga metiendo novedades De vez en cuando Alguna que otra Mejora gráfica No tan pesada Seguirá siendo Un gran juego Pero esto depende De Garena Y siempre la competencia Es buena gente En todos los negocios Para el consumidor Mientras más competencia Tenga un juego Una empresa Un producto Mejor Porque así se van a esforzar Más En traer Mejor contenido Así que bueno gente Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten Suscríbanse Si aún no lo están Sonidos por acá Déjenme su opinión En los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Y adiós Bye Música 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 Gracias por ver el video.